VW Si no es verdadera de We Dubai, lo único que la dice Se comió una piel de dar baby Y la baby se puso rosalía Dice que le dejo a la gente O lo que inventen, dice que eso es lo mío Se comió una piel de dar baby Y la baby se puso rosalía Dice que le dejo a la gente O lo que inventen, dice que eso es lo mío Ella me revisa los síntomas Tú fuera de aquí tú no pintas Estás más guapa cuando no te pintas Pa' cogerme te hace falta pinta Tu vayas atleta, no es porte Tengo putas que parecen escorte En un BMW Motorsport Cortaron las vainas y ganaron todo Sorry baby porque no te merezco Baby aquí seguimos bajo el efecto No me doblo siempre camino recto En la calle siempre estamos correctos No disparas, salte de la película Tommy home, parecen de película Esto es puro agua de coco Estoy pegada al suelo como un siroco Tengo putas blancas como las Air Force Putas drogaditas que bailan tema Les gusta la droga, no les gusta el tema Salíamos a multiplicarlo con el termo Entonces quieren ideas que con nosotros No saben ni casi si no estamos nosotros Aquí la para la damos nosotros Ojo chinos parezco de Kioto Se comió una piel de dar baby Y la baby se puso a Rosalía Dicen que le dejo a la gente Ojo lo que inventen Dicen que solo es mía Se comió una piel de dar baby Y la baby se puso a Rosalía Dicen que le dejo a la gente Ojo lo que inventen Dicen que solo es mía Se comió una piel de dar baby Y la baby se puso a Rosalía Dicen que le dejo a la gente Ojo lo que inventen Dicen que solo es mía Se comió una piel de dar baby Y la baby se puso a Rosalía Dicen que le dejo a la gente Ojo lo que inventen Dicen que solo es mía Baby en la oscuridad Cuando estamos solos siempre en la intimidad Tú terminas siempre con los labios mojados Siempre me reclamas una noche más Baby en la oscuridad Cuando estamos solos siempre en la intimidad Tú terminas siempre con los labios mojados Siempre me reclamas una noche más